Estamos hablando con Gustavo Ascuna de MOCA FC. Gustavo, ¿conseguiste el primer gol importante para tu equipo hoy? Danos tus reacciones. Sí, la verdad que muy contento por haber conseguido el gol. El partido fue muy difícil, sabíamos que iba a ser así. Pero bueno, jugamos como nosotros sabemos y supimos aguantar el partido hasta poder concretar el gol.